Como lo vivimos todos, una especie de... Nos habíamos dado mucha manija, todos se dieron mucha manija y fue una especie de decepción, pero ganó una gran película. Sabía, ¿no? Estaba dentro de las posibilidades. Sí, sí, claro, claro, siempre. Todos estaban en las posibilidades. ¿Cómo fue el momento de estar ahí en la ceremonia? No, me confundió un poco la llegada de Antonio y de Salma, porque hasta ahí sabíamos que estábamos mal. Pero cuando lo vi a Antonio y a Salma dije, ¿será que...? Pero los que están invitados a presentar un premio, están invitados desde hace mucho tiempo atrás. Y esa alta dosis de latinidad me hizo dudar. Pero enseguida miré hacia un costado, vi a un camarógrafo que estaba apuntando a Berger de All Quiet y dije, ah, no. Porque, ¿viste? Es como en los Martín Fierro. Sí, ya están todos a la mesa. Pero todo bien, es así, es parte del juego. Ganás o perdés. Todo el equipo está contento de que hicieron todo lo que pudieron en el acompañamiento de la película. No, hicimos más de lo que pudimos. Claro, que le pusieron toda la gana. No, hicimos más de lo que pudimos y hicimos un camino glorioso. Nosotros ganamos el Goya, ganamos el Golden Globe, ganamos premios por todos lados. La gente abrazó y adoró la película. Esto es una instancia en donde quedan cinco y, bueno, la moneda cae para un lado o para otro. Y es así. Hay que entenderlo, aceptarlo y felicitar a los ganadores. Gracias por estar acá. Y, bueno, nada, siento profundamente en mi corazón la posible, entre comillas, decepción que puede haber sentido mucha gente en Argentina porque sé cómo estaban. Pero esto es así. Se gana y se pierde y hay que saber perder también. Es un montón de orgullo, la verdad, siente la gente. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo y de la película y esto no lo quita, no lo menosprecia para nada. Al contrario, ahora valoramos mucho más todos los premios anteriores. Claro, porque parece que la meca fuera el Oscar solamente y todo lo demás no. No, no. Muchísimas gracias. Chau, gracias, chau. Saludos.